Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Cuéntenme cómo andan. Pues yo aquí les cuento que tengo un desmouser aquí con estas plantas porque miren todo lo que tengo por acomodar. La mayoría de estas plantas, unas estaban muy atrás, otras estaban caídas. Total que tengo que acomodarlas y déjenles el esteño, el antes y luego les voy a mostrar el después de cómo ya están arregladas. Miren, esta por ejemplo, miren cómo está la maceta. La maceta ya está abierta, ya tenía tiempo que se llevó todo aquí pero ahorita ya está hasta acá abajo, miren, y definitivamente que tengo que cambiarla. Miren, yo la tenía un poco más chica y aquí en la casa me ha crecido mucho entonces debo de cuidarla y debo de cambiarle la maceta a una más grande. siempre debemos procurar que donde la cambiemos esté un poquito nada más más grande que donde está mi, por ejemplo aquí, aquí entra bien, aquí entra bien y le queda un espacio, entonces ahí es donde hay que acomodarla. Pero, ¿qué creen? Que esa también está quebrada, entonces no la podemos utilizar. Pero esta es una de las que vamos a acomodar. Miren, aquí también tenía este muy escondido que es un bananito, pero miren, está secándose, está la tierra muy muy seca entonces lo que vamos a hacer aquí es ponerle humus de lombriz, es tenerla bien hidratada y vamos a ponerle un poquito más de bananito para que se nos pueda llenar y se vea muy bonita. Esta también, esta macetita me la pintaron mis niñas hace como un año, dos años y se me hace muy bonita y esta planta me encanta, pero lo que estoy notando aquí es que tiene la, tiene, esta tierra no, no, no tiene que estar aquí le voy a poner tierra nueva y se la voy a merecer porque está totalmente seca también le vamos a aplicar para plaga y, ¿qué más tenemos aquí? tenemos aquí también esta miren ya como, ya como está la maceta ya está aquí la planta también donde está también muy seca nuestra vinaguita y miren nada más miren nada más como está la tierra seca, compactada, le hace falta mucha tierra le vamos a poner en una maceta más grande y se va a ver muy bonita en esta chiquitita yo había puesto para que enraizaran este, este vaporú y estas, estas plantitas ya traen raíz entonces lo que voy a hacer es poner estas dos en otra macetita más grande y esta también a ponerlas aparte porque aquí definitivamente ya no caben y aquí lo que voy a poner son nada más puras hojas a reproducir este zapatito lo voy a utilizar, miren este zapatito lo tengo desde hace ya tres años y no tiene nada porque la plantita que estaba ahí seguramente se secó entonces vamos a ponerle una plantita bonita de las que voy a cambiar este agave, miren este agave ya se quiere ir, miren ya le salieron pies porque él solo sabe que ya necesita una maceta nueva entonces lo que voy a hacer es cortar esta parte, el piecito para ponerlo en otro lado y de este agave cambiarlo a una maceta grande porque miren como está deshidratado aquí le salieron, le salieron hichitos pero igual están, está deshidratado, está muy seco y necesita una maceta grande, más grande aquí tenemos este este también ya lo tengo de hace de un año, más de un año pero yo lo compré aquí, así me lo vendieron con este botecito que es de refresco entonces yo digo al niño, por favor ya hace falta que le pongas en una maceta un poquito más deshidratado y también igual de mis hijitos que pongo, puse una mala madre que le dicen la puse en esta casoncito de unicel y pues ya vi que ya agarro muy bien, ya está muy prendido y todo muy bonito entonces lo voy a poner en una maceta también este, es una buena maceta y esto lo puedo seguir utilizando para poner piecitos ahí que aprendan esta la vi tirada donde tengo las macetas en la parte de atrás se me cayó y la veo que ya está muy seco en el sol y yo donde quiera pongo plantitas, esto la puse en un botecito de yogur es un amor del monte miren como está, está seco la maceta está ya toda quebrada miren ya se deshace sola entonces vamos a ponerle una macetita bonita tengo también esta puedo reparar que esta maceta también es una de las que pintamos este hace unos dos años la pinté y me gustó mucho le puse este graptopetilum pero ya ahorita miren ya hace falta tierra está seca, están ya las raíces por fuera entonces vamos a, vamos a ponerle sustrato nuevo este con hummus de londis, con vermiculita la vamos a humedecer muy bien y vamos a como la reta y también tengo esto ustedes pueden decir pero esto ya no tiene remedio esta tacita se me cayó también igual para atrás yo no la había visto hasta ayer y se quebró como pueden ver está totalmente quebrada pero esta plantita la podemos recuperar poniéndola en otra macetita negándola y abonándola orgánicamente la vamos a rescatar tenemos también miren, miren esto ya no cabe en esta maceta en la que estaba vamos a ponerla en una más grande de acuerdo a su tamaño porque miren se le queda muy chica que ya está celadea y también está muy muy seca y así pues tengo mucho trabajo por hacer ahorita les voy a mostrar cómo quedaron este es el desmarre que tengo el desmouser que tengo pero ahorita les voy a mostrar cómo quedan de bonita las plantas y esta la puse en una alcancía les digo yo pongo en cualquier cosa que vean esta era una alcancía de las niñas estaba en buenas condiciones cuando la puse ahorita pues ya por el agua como es cartón por el agua ya se hizo así pero la sabilita está muy bonita entonces la vamos a poner también en otra maceta esta también pasa igual esta también es de las que pintamos nosotros y también le hace falta mucha tierra miren humedad así está pero le hace falta más tierra y vamos a ponerla a esta también la vamos a poner en una maceta porque pues ya tiene tiempo conmigo ya agarro muy bien y digo ya es momento de sacarla de la botella y ponerla en una macetita bonita y este miren se me hizo pando porque donde yo lo tenía esta era la altura y empezando a buscar el sol tomo esta forma pero este también ya está ya está ya está flojo y vamos a ponerle una maceta más grande ahorita si me voy a poner los guantes porque si no si me voy a espinar de por si ayer me escribí muy feo y a esta también vamos a ponerle una macetita que la puse en esta de marucha pero requiere una macetita ya ya bien esta plantita les cuento que yo tengo una que se llama chaquirón pero tiene la la hojita más chiquita entonces yo de volada vi que era diferente que era más grande y dije yo quiero un piecito de eso y tengo pues tengo muchas como por ejemplo esta que pues ya anda encima por la maceta encima donde ya se teoló se teoló buscando el sol entonces vamos a ponerla en otra maceta vamos a cortarle y aquí vamos a poner otra macetita otra plantita en esta macetita chiquita y pues es muchísimo trabajo el que el que tengo que el que tengo que hacer por ahorita y pues no les puedo grabar no les puedo grabar todo lo que voy a hacer pero si les voy a poner a grabar esto ya cuando tenga terminado todo esto que voy a a trasplantar miren les quiero mostrar también esta este es un pedacito de hidratopetalum para abajo ella en secar se me cayó para atrás tampoco no la había visto pero miren enseguida ella ella sacó raíz para agarrarse de donde fuera estas hojas ya están muy deshidratadas y se las vamos a quitar le vamos a hacer un pequeño corte la vamos a plantar y vamos a plantar también el tronquito y van a ver que va a quedar muy bonito este el otro día me decía me decía una prima yo hice un video donde las las ponía solamente en tierra mamá les hacía así y las plantaba y me decía ay a poco nada más así y les digo si estas puedes poner la hojita encima en la tierra y de ahí se hace la planta se crece la flor entonces estas no hay ningún problema porque su reproducción es muy fácil rápida y esta vemos aquí que ya había sacado raíz miren entonces pues vamos a cortarle vamos a quitarle todo el oceo las hojas ya se quitas y vamos a poner una masiquita muy bonita y van a ver ahorita les voy a hacer un video cortito de como quedó todo esto que tengo por acomodar muchas veces las ven feas las ven tristes caídas o lo que se cae lo botan lo tiran y pues no se tiene que tirar simplemente hay que acomodarlo hay que darle un lugar bonito para vivir en una masiquita bonita con sustrato con agua que estén hidrataditas y pues estas en si no requieren de mucho de mucha agua ni muchos cuidados pero pues si es de estar al pendiente es que muchas personas piensan que tener plantas es algo fácil que nada más es comprar la plantita en el nidero y llevársela a la casa y ahí ella solita puede estar y la verdad es que no hay que estarle cortando lo malo hay que estarle podando las flores las varas florales después de que florean para que no se nos haga plaga hay que estarle quitando las hojas que ya terminaron su ciclo que ya están deshidratadas que ya están secas para que ahí no se creen hongos hay que estarles cambiando el sustrato hay que estarles cambiando la maceta cuando ya no les queda cuando ya tienen mucha raíz este también este hacerles sus podas y cambiarlas de una maceta pequeña a una grande conforme al tamaño como van creciendo hay que estar entonces al pendiente de regarlas ahorita imagínense con el calor que está haciendo este si mínimamente regarlas cada tercer día entonces pues si es mucho trabajo y más cuando se tienen muchas plantas pero si en verdad te gustan no se te va a hacer tedioso este se te va a hacer divertido pero si hay que saber que tenemos que tener mucho cuidado con las plantas este que requieren de mucha atención y pues entonces voy a arreglar todo esto que tengo aquí este y ahorita vuelvo para mostrarles todo esto como quedó si que se retiene nada tengo yo que esperar porque me quedé de aire Gracias por ver el video.